La mayoría de pacientes que acuden al cirujano plástico llegan con muchas dudas, sobre todo en el aumento mamario, porque es una cirugía en la que caben muchas posibilidades, porque hay diferentes tipos de vías de acceso para colocar un implante mamario, está la axilar, la submamaria, la areolar, muchos tipos de planos donde colocar el implante mamario debajo del músculo, entre el músculo y la fascia, o encima de la fascia, en la zona prepectoral, y también hay muchos tipos y formas y volúmenes de prótesis de mama de implantes mamarios. Por todo ello, es muy importante escuchar bien los deseos de la paciente, estudiar bien su anatomía, las distancias de sus senos, para poder escoger de forma muy particular para su caso el implante ideal, tanto en forma como en tamaño. En Crickaplanas, además, acabamos de inaugurar el Experience Center, donde la paciente, después de la consulta con el cirujano, va a ir a realizarse la experiencia de verse con una tecnología 4D, en un espejo, verá la forma de su torso desnudo, y podrá ir probando diferentes volúmenes y viéndose sus mamas, exactamente cómo van a quedar en relación a su silueta corporal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!